Música Cuando usted vea este libro en cualquier vitrina O en una mesa, en una librería Se va a preguntar Caray, ¿esto está para mí? ¿Está dirigido a mí? ¿O para quién será? No seamos ingenuos ¿Usted compraría un libro con ese título? Y después dice Manual para la lectura inteligente de los medios Ah caray, ya nos tocaron la cabeza ¿Tenemos que leer un libro realmente para leer La Nación, Clarín, Crítica, Perfil O las revistas que andan dando sueltos? Bueno, mire Nuestro amigo Pedro Luis García Fue el coordinador Se le ocurrió un día Y juntó a un grupo de gente Gente que sabe, gente que sabe mucho Sobre medios de comunicación Y dijo Vamos a escribir algo Para que la gente se avive De cómo leer Cómo leer entre líneas Bueno, sobre esto Vamos a hablar durante todo este programa Con la presencia de Pedro Luis García Presidente de la Academia de Letras Y con el amigo El nombre tuyo es Roberto Y Garza Roberto Y Garza Que ya ha estado en nuestro programa Conversando de algunos aspectos De la tecnología Y la información Y la comunicación Y él también escribió Una de las partes de este libro Va a ver que el tema es atrapante Primera pausa Y nos metemos de lleno En eso de Ni usted ni yo Seamos ingenuos Quiero dejar de ser ingenuo ¿Qué hago? Aparte de comprar el libro Has empezado tarde, Ricardo Necesitas una era geológica y media Porque vos ya estás Digamos Con tus más mentes ingenuos La cuestión es que este libro Se iba a llamar Para Vivar Giles Cuando le propuse esto A Santillana Me dice Pero ese libro No se va a vender más que en la Argentina Porque ese dio lo perfecto Del título Con una apelación popular ¿No? A lo que es el El Gilún El Gilastrún O simplemente el Gil En la Argentina Entonces El segundo título fue No sea ingenuo Con una apelación al lector Usted no es ingenuo Usted no es ingenuo Señora Pero uno de los integrantes De la mesa Me dijo No, vamos a incorporarnos todos Por si no parecemos porteños Vivos por naturaleza Lo demás son los ingenuos Claro, los ingenuos son los otros Ustedes que escribieron Ni por asombro Y como veníamos algunos del interior Que son míos del otro río Entonces hicimos No seamos ingenuos Como una invitación general A todos ¿No? ¿En qué consiste la ingenuidad? En aceptar Buenamente y sin ánimo crítico La realidad que se le propone Creyendo que esa O entendiendo que esa realidad Es así de transparente De clara De objetiva El primer problema Que se presenta aquí Es que la objetividad Es una aspiración humana Yo diría que Para utilizar un verbo De Quevedo El hombre tantalea Si va como tantalo Detrás de las cosas Sin alcanzarlas nunca La objetividad Y esto dignifica al hombre El hombre El hombre no es un animal Objetivo Es subjetivo Entonces aspira a la objetividad Eso es ideal ¿No? Ahora Un locutor Un director De un programa de televisión Un redactor En un diario Una Una Alguien que maneje un blog Nunca llegan a ser Objetivos plenos Por lo tanto Hay que contar con este factor De subjetividad Que importa Porque como aquello Que decía Goethe El mundo es un libro Sí, pero nosotros ¿Leemos el libro? Sí, sí Queremos leer el libro del mundo Queremos leer la realidad Pero somos parte también De esa realidad O sea Vos serías por ejemplo Una Una letra mayúscula Tal vez ¿Cierto? Él una letra inglesa Y yo una rata del texto Pero ¿En qué ¿Qué significa esto? Que yo leo Aquello donde estoy incluido O incorporado Por lo tanto Mi objetividad Plena no existe Ahora Usted escucha Todo el tiempo Por televisión Por la radio Esto es objetivo Lo que le decimos Es tal Es así Y esto hay que relativizarlo La imagen que empezamos Por destruir en el libro Es que Los medios No son ventanas Para asomarse al mundo Sino son ventanas Con vidrio De colores De formante Con colores más o menos Acentuados Ideológicos Intencionales O no Claro, bueno Esto es bastante claro Porque cuando usted Mira un programa de televisión Y lo escucha Nelson Castro Usted sabe que ya Nelson Castro Tiene por ejemplo Un enfoque Independientemente Que trata de ser muy objetivo Él tiene una visión De la realidad Que la trasunta En el programa Cuando nosotros Hacemos el programa Invitamos determinada gente Y no invitamos A otra gente También tenemos una visión De la realidad O de las cosas Que realmente nos interesan Y ahí es donde Estamos metiendo La subjetividad Nuestro propio enfoque Y esto le va a pasar Con todo el periodismo El que es amante De la columna De Morales Solá O de Julio Blanc Bueno Sabe que ellos Tienen algunos Enfoques propios Y esos enfoques propios Tratan de Es decir No tratan Los introducen En su enfoque Teóricamente objetivos De la realidad Que quieren describir Vos fijate En los titulares de ayer Por televisión De la renuncia De Alberto Fernández ¿Cierto? El portazo de Fernández Entonces eso Indica Una lectura De la actitud ¿No? Fernández se va A Fernández Lo sustituyen Si todo este tipo De denunciados Tiene que ver Con intencionalidades Y percepciones De la realidad Y esto se advierte Mucho Y eso seguramente Ustedes Y te pido Que lo dejes hablar Roberto Después nos vas a describir Algo también Porque vos dijiste Que Roberto Era determinada cosa Y yo también Y me vas a explicar Que quisiste decir Porque no sé Si el programa No termina acá O si sigue Hasta el final O en la plaza En la plaza Pero el tema Bueno Con este comentario Se me fue Lo que te quería decir El segundo El segundo El subtítulo Es interesante Lo puede explicar Roberto Esto de inteligente De los medios Bueno Hay una lectura inteligente Que Eso de inteligente Implica Tratar de entender De captar De aprender Lo que está dicho Desde la óptica Ahora No ya del que lo escribió O del que lo dice En la radio O del que lo dice En la televisión Sino desde nuestra Propia óptica Que también introduce Un elemento de subjetividad Explícamelo Bueno De lo que se trata Es de Generar algunas pistas Sobre las cuales Personas que no son especialistas Padres Madres Docentes Que están preocupados Por Cómo entender Los medios Y cómo entender La influencia De los medios En sus hijos Y en sus propias vidas Resulte Clarificador Como texto A la hora De exponerse Saber lo que significa Esa exposición A los medios Implica una Una apertura Pluridisciplinaria Y multidimensional Son varios capítulos Donde se abordan Desde diferentes perspectivas La problemática Y de lo que se trata Es de darle Mayor capacidad De leer De manera De manera Inteligente Procesar Lo que le está proponiendo El medio de comunicación Sea nuevo medio O sea un medio tradicional De tal forma De poder Él Reconocer Su propia subjetividad Y reconocer La subjetividad Del medio Entonces Lo que estamos proponiendo Ahí son pistas Que clarifiquen Un poco La situación Que le den la oportunidad A quien lo lee De entender Por donde viene la cosa Claro Esto es interesante Porque Yo voy a hacer referencia A algo que ahora Si me acordé En esa dispersión Que tuve Y es ¿Cuántas veces Usted ve El título De un artículo O lo que decía Barcia El impacto Del título Primera página Y después Uno se mete En el artículo Y resulta Que no tiene Nada que ver Por ahí O tiene Una dimensión Absolutamente Diferente A ese impacto Visual Del título Yo había dos cosas Que hay que señalar acá La primera Es que Hay gente Que lee titulares Nada más Así como hay gente Solapada Que lee la solapa De los libros No lee otra cosa No lee el libro Por eso en este libro No hemos puesto solapa Para que no haya lectores Solapados Vos lees Hay gente que ojea La plana Y el impacto Ya se produjo La otra cosa Es que ese impacto Te sirva como cebo Para que vayas a leer Entonces vos Fuiste el pescado Que mordió el anzuelo Y te pescaron Con la lectura De la columna Y la consumís entera Entonces todo esto Tiene que ver Pero además La forma de composición De una página Tiene articulación La fotografía que va El subtítulo En qué sitio Está colocada De la página Todo esto que se llama El lenguaje del medio Porque nosotros distinguimos En este libro La lengua Que es De lo que uno Más o menos Puede ser perito ¿Verdad? O sea el sistema lingüístico Con el que nos estamos Comunicando acá Que es además Un ingrediente Casi omnipresente En todos los medios La radio Es lengua Es sonido